Dani, amigo, qué gusto. Buen año. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mal momento de la economía, momento tenso. Me parece que yo voy a agarrar un concepto de Carlos cuando arrancaron el programa, cuando arrancó el programa, de que hay que hacer lo malo en algún momento y fue después de las elecciones. Cuando uno, lo que mira lo que logró el gobierno después de las elecciones es cambio en el régimen en el cual se actualizan las jubilaciones, el pacto fiscal, el presupuesto, el aumento de luz, el aumento de gas, anuncia el aumento de transportes, aumenta los combustibles, las prepagas, y es como que todo viene ahí y aparte el 28 de diciembre corona con esto de que hay un cambio en la forma que se va a gestionar la economía. Porque el aumento de la pauta de inflación, de la meta de inflación del 10 al 15% para este año es mucho más que eso. Es abrir la puerta y la señal, hubo dos señales no dichas, digamos. Una, hay que bajar la tasa de interés, la segunda hay que subir el dólar. Si uno mira lo que pasó en los últimos días, hubo una tendencia a la baja de la tasa de interés y hubo una suba del dólar. Y después está qué va a hacer Federico Sturzenegger el martes que viene en términos de lo que va a pasar con la tasa de interés. Hay varias cosas, puede subirla, puede dejarla igual o puede bajarla. No, la mayoría de los economistas... Si la sube después de lo que pasó, se le cambia. No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que habrá que ver cuál es el resultado de la inflación. El problema que tiene Sturzenegger hoy es que puede anunciar una baja de la tasa de interés en el momento que lo anuncie el martes y el jueves se anuncie que el índice de precio de diciembre fue el 3%, el más alto en mucho tiempo y esto sería como hasta ahora lo que era la lógica era cuando la inflación iba para arriba, la tasa de interés iba para arriba para combatir la inflación, para sacar pesos y combatir la inflación. Ahora me parece que la tasa de interés va para abajo y la casa de gobierno, según lo que está en los diarios en el fin de semana, hay como una presión para que esa baja de la tasa de interés sea bastante más rápida, se me ocurre, que lo que tiene la tasa de interés. Ahora, ¿la baja de la tasa de interés favorece la suba del dólar o no necesariamente? Bueno, me parece que la Argentina se debate entre esto, ¿no? Se debate entre que o atrasa el dólar y tiene una situación de atraso cambiario donde hay mucha importación, mucho dólar para viajar al exterior, se necesita mucha venta de dólar. Populismo cambiario. Populismo concreto, te diría. Lo que hay es populismo concreto. Y lo que hay es cuando, y ahí empiezan a sufrir las economías regionales. Si no subís el dólar, las exportaciones regionales sufren y por lo tanto me parece que el gobierno lo que hizo fue decir, bueno, este sistema de lucha contra la inflación no va y la tasa de interés tan alta está mereciendo muchas críticas y está determinando un dólar muy bajo. Si uno mira lo que pasó en los últimos días, esto se dio vuelta. Aparte me parece que entramos en una nueva gestión de la política económica claramente. Ahora, ¿la inflación qué es causa o consecuencia a esta altura? Bueno, es como el huevo y la gallina, eso es muy difícil. Lo que pasa es que el gobierno hasta ahora venía con un discurso muy monolítico, no solo del presidente del Banco Central, sino del presidente de la República, de decir, la principal lucha de la economía es bajar la inflación porque por la baja de la inflación se va a reactivar la economía. Ahora cambia la lógica. Ahora es, vamos a bajar la tasa de interés porque por esa baja de la tasa de interés se va a reactivar la economía. En el medio, todas las variables, esto de la recalibración, me parece que todo el mundo va a buscar un nuevo equilibrio, entre otras cosas el dólar. Ahora, vos dijiste una cosa relativamente, no relativamente, realmente muy importante, que es, ¿cambió la manera de gestionar la economía? No tengo duda. ¿Y quién es gestión? Bueno, siempre la gestionó Macri. Sí, la gestionó Macri, pero ahora me parece que hay una cosa, digo, fue el principal crítico de Federico Sturzenegger, no de él en lo personal, sino de la política de tasa de interés tan alta como la que, vamos a recordar, la tasa de interés es del 28,75%, frente a una inflación que el año pasado fue del orden del 24%, o sea, una tasa de interés muy alta. El principal combatiente de esa tasa de interés alta fue Mario Quintana, el vicejefe de gobierno. Entonces, me parece que ahí lo que hubo fue, Macri finalmente lo convencieron, porque Macri no solo tiene respeto intelectual, sino tiene un gran aprecio por Federico Sturzenegger y hasta ahora lo venía bancando en todo lo que era la política de contracción monetaria y sube la tasa de interés, pero me parece que Macri también demostró que cuando no tiene resultados cambia, cambia a pesar que tenga que pagar costos en términos políticos y en términos personales. Yo comparto contigo, si es causa o consecuencia lo del tema de la inflación, lo comparto absolutamente, y vos mismo dijiste, porque hay un montón de otras variables, además de dólares. Ahora, ¿cómo hacés para contener la inflación con lo que yo voy a denominar los aumentos permanentes? Bueno, lo que vos tenés ahí es, el gobierno se planteó bajar la inflación en el mismo momento y poner una pauta del 10% en el mismo momento que aumentaba, recomponía, aumentaba las tarifas. Esto es un contrasentido. Lo que pasa es que si vos, desde la visión oficial, ponete del otro lado del mostrador, Aranguren, si no sube las tarifas, no recauda más y por lo tanto tiene que pedirle a Dujovne, che, dame plata porque tengo que pagar las diferencias del subsidio que tiene el transporte, el subsidio que todavía tiene el gas y el subsidio que todavía tiene la luz. Fueron muchos años de congelamiento de tarifas que generaron esta masa de subsidios que ataca la reducción de sus subsidios, ataca otra parte que es como el gobierno ahora pasa con el mayor compromiso que es decir, vamos a cumplir la meta fiscal de reducir el déficit de 4,2% del PBI el año pasado a 3,2% este año, que en eso me parece que hay dos elementos que son centrales. El primero y fundamental es el tema del cambio en el sistema de actualización de las jubilaciones que le dejaría al gobierno unos 70.000 millones de pesos, esto es lo que se calcula. Y el otro es bajar los subsidios. Pero eso no va a la provincia. Parte va a ir a la provincia, pero parte también le va a ayudar a enjuagar el déficit. El dinero es fungible. Parte va a ir a la provincia de Buenos Aires, pero parte va a tener que ir también a bajar el déficit. Si no, no cierran las cuentas. Daniel, esto vos lo sabés más que nosotros, que es el tema de las expectativas, cómo influencian en la economía. ¿Cómo están las expectativas hoy después de este recalimentamiento? Y bueno, lo hablaban ustedes con Hugo, recién con Hugo Aime, ¿no? O sea, el gobierno tiene una baja en la popularidad, en los diarios del fin de semana está en el orden de los nueve puntos. Si algunos dicen 10, 9, igual la imagen de Macri es mejor que la de su gobierno, Exactamente, lo que se ve también es que esos puntos que pierde el gobierno no los capitaliza nadie en la oposición. Con lo cual, me parece que también en el fin de semana el presidente dejó trascender que él está dispuesto a pagar todos los costos políticos que sean necesarios en este momento. Hasta julio y agosto. Sí, aparte me parece que hay un dato político y económico clave que pasó la semana pasada, y es que demuestra la forma, parte de lo que Carlos llama el populismo con crédito. Es el tema que Argentina salió caputo a buscar dólares y trajo 9 mil millones de dólares en un día. Digamos, la Argentina sigue lloviendo dólares, no tiene problema de falta de dólares. Y no sería extraña la posibilidad de que si hoy el dólar sube un poco, en mayo de este año, volvamos a hablar de una situación de atraso cambiario porque dólares no faltan. Un minuto, apenas, apenas, apenas. No, a ver, ¿qué crees que va a ser el rumbo económico entonces? Mirá, yo creo que va a dejar ir un poquito al dólar, creo que después lo plancha porque tiene que negociar las paritarias en marzo, a partir de marzo. Entonces me parece que el gobierno tomó cuenta, hoy hay un informe de Yaraf, de Nadine Argañanas, hoy lo difundió, que muestra que el gobierno modificó la estadística de algo que se llama el EMAE, que es la estimación de cómo funciona la economía. Y lo que dio es que ya en octubre se había empezado a aplanar. Me parece que después de la mejora que hubo en el segundo semestre del año, en octubre un poco se aplanó y eso es lo que miró el gobierno. O sea, salimos de la emergencia. A la hora de decir, bajar la tasa de interés y que la economía no se frene. Bueno, salimos entonces de la emergencia económica. Dani, un enorme gusto como se está. Muchas gracias. Buen 2018. Usted va a ser invitado permanente a este paso, amigo. ¿Cómo la pasaste? Excelente, además un programa intenso me parece. Bueno, feliz año, amigo. Gracias, Charlie, igualmente para vos. Terminamos esta edición de 14 días, nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando.